¡Húblame! ¡Húblame! Soy Pancho Villa. Y les quiero pedir de favor que no me obliguen a desparramar sus tripas hasta el otro lado del túnel. De mis sufrimientos, hacen las ganas de cuidar a mi familia. Y prefiero ser un bandido antes de que les falte algo a mi gente. ¡Tranquilos! Si no se mueven, no les pasa nada. Lo traigo bien escondido, pero lo encontré. Viene porque lo quiere conocer don Abraham González, líder del partido antireeleccionista de Chihuahua. Es una gran oportunidad, señor Villa. ¿Oportunidad pa' qué? De dejar de ser un perseguido y convertirse en algo más importante. Los pobres son ignorantes y no entienden de poder. ¿Qué ciudad vamos a tomar primero? Chihuahua. ¡Vamos! Siento que Zapata y yo tenemos muchas cosas en común. Todos saben quién es usted. Pancho Villa, el guerrillero del norte. ¡Fuego! Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Venimos a hacer una revolución. Y revolución que no revoluciona. ¿Pues pa' qué? ¡Para aquí, pinches gringos! ¡Viva чуть! ¡Viva Ju milliseconds! ¡Viva Ju Phill Dennis! ¡Viva Ju Ensión! ¡Viva de Tyrone! ¡Viva Juffentlich! Gracias por ver el video.